hola que tal mi nombre es nao y bienvenidos a otro vídeo bueno esta vez traigo otra vez un speech row pero ahora de un logo que le hice una especie de logo que le hice a el tunas van a ver pues todo el proceso bueno line art y todo eso y yo les contaré un poco más sobre el proceso bueno empecé haciendo varios bocetos hice tres este porque el tunas me dijo más o menos que era lo que quería entonces yo con base a eso hice tres bocetos se los mande y pues ya me dijo el que más le gustó entonces pues le tomó una foto lo subí a photoshop y pues ya empecé con el line art pues mientras estaba haciendo con tema en sí todo el trabajo se me van ocurriendo ideas y así entonces había cosas que quitaba volvió a poner y ese tipo de cosas este también me bueno cuando le mandé el primer cómo se llama el primer este avance de lo que llegaba me dijo que quería cambiarle la espada que creo que lo están viendo entonces este pues ya se la cambié y creí que me iba a costar más trabajo cambiarlo porque todo lo había puesto en una sola capa toda el bueno la mayoría creo de line art lo había puesto en una sola capa pero pues no fue tan difícil a no ahí todavía no están viendo cuando ya la cambié pero pues esa era la idea principal que era una espada como muy pequeña y recta pues ya después del line art empecé con consema con los colores base en los colores base pues estuvo un poco complicado a me dijo que quería como ya pan way fue algo así no me acuerdo cómo se llama pero que tuviera esa esa paleta de colores de japan wave y pues estuve buscando en pinterest para pues más o menos ver qué era lo que quería también me mandó muchas referencias lo cual lo agradezco mucho y este pues ahí empecé a poner los colores base en sí no me dijo qué colores quería para qué entonces pues simplemente empecé a colorear como pues yo yo sentía que se vería bien y como ven ahí los cuernos los había pintado de negro pero no sé no me gustó y lo cambié azul entonces pues pues ahí me hice bolas lo que sí este es un trabajo de hace un buen de tiempo que apenas estoy editando y éste era cuando apenas empezado a usar photoshop entonces pues si hay cosas que ahorita estoy viendo y que digo como que por qué hice eso pero pues ya da lo mismo ya lo hice y pues ya éste pues sí empecé con los colores base que pues no tenía mucha ciencia usé un pincel normal el que es de presión este y ya ya después le mandé los colores base para que me dijera cómo si estaba bien o quería que cambiar algo y ya éste me empezó a decir que estaría bien que cambiara ciertas partes entonces pues ahí empecé a probar otros colores este y ya después me dijo lo de la espada que ahí yo me quedé así como no te pasa si era cómo voy a hacer eso pero pues si lo logré no estuvo tan difícil a pesar de haber hecho todo en una misma capa no estuvo tan difícil y pues ya me había dicho que la espada la quería como un hueso pero creo que al final no sé si se me olvidó o qué onda pero pues hice una espada común y corriente pues ahí seguía probando con colores empecé a sombrear empezó a sombrear con un azul muy muy obscuro por eso parece negro pero de acuerdo a las referencias que mandó pues era lo que quería y pues así lo hice y empecé con la parte de la máscara ya después me fui creo que con los dientes y con el casco y con la parte de las cejas y de la barbilla seguía sin saber qué color ponerle porque pues no sé por algunas razones aparte se me hizo muy complicada pero pues al final quede bien con el resultado y creo que a él también le gustó y pues ahí estoy con la espada bueno con el mango de la espada ya después con las cejas no me acuerdo si si quedó así así si quedan de ese color rojo más oscuro que la máscara y también creo que todo lo sombré con el mismo azul con el mismo color porque en las referencias así estaba entonces pues lo sombré de ese color al principio como que no no me estaba gustando como quedaba ese color pero pues al final se vio bien si me agradó como quedó después vamos con las partes de metal yo metal casi no dibujo ni en tradicional ni en digital y en digital pues no hace mucho que empecé entonces pensé que me iba a hacer muchas bolas pero en realidad no fue bastante fácil bueno en cuanto a las partes de dorado la espada sentí que me costó un poco pero pues al final quedó bien y la única parte que si me costó mucho que creo que hice dos veces es la parte de la barbilla que fue la que más nos causó problemas pero fue lo que además nos causó problemas porque no sabíamos ni de qué color ni qué onda pero pues era algo que yo había puesto en el dibujo y tenía que solucionarlo y pues ahí quedó ya después como dije empecé con el casco con la parte de arriba que la parte de arriba siento que no le agregué mucho detalle bueno a la parte del casco de arriba a los cuernos y lo demás sí y pues creo que nada más allá después volví a mandarle los avances y creo que me había dicho que el color dorado bueno las partes de metal dorado estaban como que con color muy intenso que si podía aclararlo y pues también ya lo aclaré algunas partes las difumina y así es la parte que digo que me costó un buen hacerlo que tuve que hacerlo dos veces porque no me gustaba cómo quedaba pero pues al final creo que quedó bien o al menos no se ve tan mal por todo el lado demás de la máscara y así pues de ahí en fuera todo bien creo que estuvo no estuvo tan difícil en algún momento creí que no lo iba a lograr porque no sé sentía que no era lo que que no iba a ser lo que él esperaba pero pues al final si le gustó mucho ya ahí estoy poniendo la plaquita con su con el logo que él usa que creo que él hizo no sé pero bueno me pidió que lo pusiera y también lo puse ahí estoy volviendo a hacer esa cosa que no me salía ahí está la la plaquita ya después empecé a hacer humo porque también se me andaba olvidando que me había pedido humo y también humo nunca había hecho con en digital entonces estuve probando este varias formas y pues prácticamente jugué con la como se llama con la opacidad de la capa la goma para que no estuviera tan sólido en algunas partes y el dedo para difuminar creo que así se llama esa herramienta si la herramienta dedo y pues ya y ahí quedó el resultado lo